Resulta que al ver que no le salía uno de sus platillos y estaba en riesgo de salir, decidió aventar el mandil y abandonar la competencia. ¡Ay, Laura! Pero no crean que lo hizo de manera pacífica, sino que entre gritos, molestias, altanerías y pretextos... Este video es patrocinado por mi segundo canal, Política para mi Novia, videos, contenido y tops de política que estoy seguro van a disfrutar y a mí me va a encantar tenerlos por ahí. Me eché, rogando, un millón de pesos no cogen a la vista que yo tengo por ustedes. Los quiero desmachar y las quiero ver en la final. Laura Bozzo se ha convertido en el participante más odiado y más polémico de esta temporada. Esto porque simplemente hace lo que quiere, cuando quiere y parece ser que nadie le dice nada. Esto obviamente ha ocasionado que gran parte del público de Masterchef ya esté harto de que Laura Bozzo pueda hacer todo lo que antes nos demostraron que no se podía hacer. Muchos acusan de que esto se lo permiten por temas de ganar rating. Otros como yo simplemente piensan que este jurado es demasiado blandengue como para poder ponerle un alto a esta señora. Todos estos temas los voy a tocar en este video intentando llegar a la conclusión de por qué Laura Bozzo hace lo que quiere en Masterchef. El primer punto y para mí la razón más importante de que Laura Bozzo haga lo que quiera y repito para mí la razón más importante es la falta de liderazgo en el elenco de jueces de esta temporada. Como ustedes saben la incorporación de la chef Sagiteyes se dio claramente porque la chef Betty Vázquez aunque recibió una invitación para continuar en el programa la pésima relación que había entre Betty, Herrera y Benito que estaba prácticamente firmado para volver hizo que declinara esta oferta ya que se comprobó que le hacían bullying atrás de cámaras y por esta razón decidió que era mejor conservar su salud mental que seguir en Masterchef. Por esta razón quedó una vacante abierta para un chef juez de Masterchef que además tenía que ser mujer. Es aquí cuando Masterchef de la nada tomó a Sagiteyes una chef que sí tiene trayectoria en la televisión pero no tiene absolutamente ninguna trayectoria como chef profesional. ¿A qué me refiero? A que ella inició ya cuando tenía más de 30 años a estudiar gastronomía se fue sí a estudiar a Europa y después regresó a trabajar en un restaurante italiano en México muy famoso donde la corrieron porque no era buena cocinera y esa es toda su trayectoria yo denuncié que ella no tenía nada de trayectoria y muchos me criticaron porque eran fans del programa de televisión de Sagiteyes ustedes saben que yo nunca he cambiado mi punto de vista si este corresponde con la realidad el tiempo me terminó dando la razón la chef Sagiteyes simplemente no ha dado el ancho por más que la producción le quiera dar un impulso a través de la edición a través de darle las escenas digamos más dramáticas musicalizar sus comentarios para darnos la impresión de que es una juez muy estricta generar este arco de la mirada matadora y esto que no ha funcionado ni en la temporada pasada ni en la temporada actual todo lo contrario la chef Sagiteyes lejos de ser estricta se convirtió en la alcahueta de los participantes más berrinchudos de la primera temporada en donde participó obviamente me refiero a Fabiola Campo Manes y Romina es precisamente en esta temporada donde demostró tener un favoritismo exacerbado, descarado y públicamente declarado Romina Marcos por ejemplo hay donde la ven que brinca y salta van a ver como poco a poquito empieza ella también a crecer en la gastronomía el mismo Manuna, Irma también va creciendo muchísimo este favoritismo lo demostró por Romina Manuna, Fabiola Campo Manes y Miranda esta última que ganó definitivamente por el apoyo de Sagiteyes ya que también se escuchaba decir atrás de cámaras que ella sentía una gran identificación por Miranda cosa que bueno Miranda era buena pero para mí la temporada era de Palencia desgraciadamente y como ya lo demostré en dos videos pasados el tema de Sagiteyes de constantemente estar atrás de cámaras queriendo estar figurando con las celebridades cosa que antes no se hacía porque siempre habíamos escuchado que los jueces nunca pasaban tiempo con los participantes esto para respetar la división entre juez y concursante y bueno Sagiteyes siempre ha demostrado que a ella no le importa y se va con cierto grupito de participantes siempre entre comillas los populares y ahí se la vive conviviendo y platicando como si fueran amigos lo mismo que pasó con el grupo de Romina ahora pasa con el grupo de los hielitos si a alguien de tus compañeros le tuvieras que encargar tu pastel de cumpleaños ¿a quién sería? yo creo que todos los hielitos que son Fercas Yawi, Paco, Ernesto y yo bueno en ese sentido yo no estoy con Sagi también para que salga delicioso si quieren más detalles sobre esto píquenle al video que está apareciendo en pantalla que ahí ya expliqué cómo es que Sagiteyes es parte de este grupo una vez explicado todo esto ustedes ya pueden entender a lo que quiero llegar cuando tú eliges a una chef que no tiene ninguna trayectoria profesional cuando le das el papel del juez líder a una mujer como Sagiteyes que en la vida real es mil veces más dulce que la versión más dulce de la chef Betty y esto no lo digo de manera despectiva ser una persona como la chef Sagiteyes la verdad es algo bonito sin embargo si tú la quieres llevar a Masterchef y darle el papel de un chef Benito Mujer pues por supuesto que es predecible que no lo va a lograr pero lo más extraño es que todos vimos que en los primeros capítulos de su primera temporada lo intentó pero después básicamente dejó de intentarlo y muy de vez en cuando se le ocurre dar comentarios a veces incluso groseros porque de repente regaña por regañar y el 70% del tiempo está siendo una chef muy blandita que se la vive pidiendo abrazos no dando abrazos ella es la que siempre quiere que los participantes la estén abrazando y ni hablar de atrás de cámaras básicamente es una segunda host digital que está ahí platicando con los participantes está jugando con los participantes los invita a reuniones los invita a comidas es decir básicamente quiere figurar quiere seguir agarrando contactos porque esto es a lo que se ha dedicado toda su vida a tener contactos aparecer en eventos comprar opiniones como también ya ha explicado que constantemente quiere estarse ganando la producción a través de regalos incluso por este tipo de actitudes resultó estafada por casi un millón de pesos esto porque le prestó dinero a un miembro de la producción de MasterChef que después desapareció esta es la actitud de queda bien de la chef Sagi Tellez quiere quedar bien y simplemente le queda mal a lo más importante a su rol como juez líder de MasterChef ella seguirá todo el tiempo buscando figurar buscando meterse a ese mundillo de las celebridades pero también seguirá descuidando el rol y el prestigio de esta gran cocina a mí se me hace muy feo pedir que la saquen realmente ella sí es una muy buena persona pero MasterChef le queda muy grande para mí el mejor destino de la chef Sagi Tellez en MasterChef es ya aceptar que es una chef Betty deberían de darle la oportunidad al chef Herrera de ser el juez líder para mí es el único auténtico y el único que ha mantenido cierto nivel de congruencia en todas las temporadas pero que al mismo tiempo vemos que en estas dos últimas y sobre todo en la pasada Sagi Tellez y Poncho Cadena que también tiene las mismas tendencias que la chef Sagi Tellez pero las disimula aunque sea un poquito siempre le han hecho el 2 a 1 en las decisiones polémicas yo en este sentido sí veo por qué el chef Herrera se ha apagado en dar críticas que no vayan tan de la mano con las mismas de Sagi y Cadena ahora el tema del Poncho Cadena para mí es decepcionante un juez que si bien tiene mucha carrera profesional y si tiene una trayectoria que le podría dar el derecho de estar ahí en MasterChef la verdad es que es un viejo sentimental y si lo digo en broma pero también es cierto antes para que un juez te diera una despedida con honor o incluso con llanto tenías que haber sido un participante que cocinó bien que se esforzó que pasó muchos momentos en MasterChef y que por supuesto demostró ser un gran competidor desgraciadamente el chef Poncho al igual que Sagi Tellez al estar todo el tiempo oliéndole los pedos a las celebridades pues hace que cada que elimine a una celebridad sin importar si es bueno sin importar si es un participante X le llora literalmente los jueces lloran cuando eliminan a alguien y yo no digo que no tengan sentimientos yo lo que digo es que lloran y que piden abrazos todo el tiempo por lo que generaron atrás de cámaras y es aquí cuando el espectador que solamente ve lo que pasa en cámara pues te quedas en plan de ¿por qué el Poncho Cadena está llorando y llora en cada eliminación si tal participante no hizo nada no era bueno no desarrolló nada ellos estos jueces literalmente basan sus reacciones en lo que viven atrás de cámaras cosa que nosotros vemos y por eso no entendemos por qué Poncho Cadena en todas las eliminaciones termina llorando cuando ni siquiera interactúa mucho en cámara con esos participantes para mí Sagi Tellez y Poncho Cadena en este afán tan grande de estar figurando en Masterchef de querer tener contactos para cuando termine la temporada de creerse artistas de creerse celebridades están descuidando lo más importante su rol como jueces de Masterchef ya basta que Sagi Tellez y que Poncho Cadena pongan por arriba sus amistades con las celebridades y descuiden su rol como autoridad en Masterchef esto que ha generado que tanto en la temporada pasada como en esta temporada los celebrities simplemente ya les hayan tomado medida y ni siquiera les den ningún tipo de bola e importancia si esto continúa así por supuesto que Laura Bozzo podrá seguir haciendo absolutamente lo que quiera y por qué razón porque simplemente no tienen ninguna autoridad moral para regañarla y tampoco tienen ni la intención de hacerlo para mí la necesidad de un chef Benito o una chef Claudia Sandoval o un chef Pablo Albuerne es muy necesaria estos dos jueces nunca le van a plantar cara a ninguna celebridad nunca van a hacer que respeten la cocina de Masterchef y yo con esto no estoy diciendo que la temporada sea mala para mí esta es una de las mejores temporadas en por lo menos cinco años pero para mí este elenco de jueces ha sido sobrepasado por el casting por la producción que realmente levantaron muchísimo en esta temporada pero ellos lo único que quieren hacer es hacer amigos y quedar bien muchas gracias a las hermosas personitas que se están suscribiendo que le están dando me gusta si ustedes no me conocen este canal algún día tuvo más de 90 mil suscriptores pero desgraciadamente me lo tiraron así que no olvides apoyarme suscribiéndote dejando un comentario que te lo agradeceré eternamente muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video la verdad es que apenas a las 11 y punto acabo de terminar este video así que vamos a mandar los saluditos ya saben todo lo que siempre les pido en este momento y bueno comencemos saludos para Mirna para Angélica para José Luis para Claudia EPQ saludos para Cavita para Blanca Estela saludos para Juana saludos para User para Fine Bolena Medici de Lorca para Calavera Man para Fernando y para Diana Soto muchas gracias por llegar hasta aquí los quiero con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video nos vemos muah muah pa Ya ves